Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana, que yo te quiero Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana, que yo te quiero El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una bocina se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la grita Ni más ni menos, ni más ni menos El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana que yo te quiero Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana Vente misiana, misiana Juana que yo te quiero No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses ni de amor porque sabes que te quiero No abuses de la bondad porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque te dejó y me marchó Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero Vente misiana Juana, vente misiana Juana Vente misiana Juana, vente misiana Juana Que yo te quiero Vente misiana Juana, vente misiana Juana Vente misiana, misiana Juana Que yo te quiero ¡Sacabó!